Cámara hacia acción, saluda a la profe Valentina Hola profe Vamos a hablar del cuento del niño que tiene que llevar la carta al rey ¿Qué pasaba con el niño? El niño tiene que entregar una ¿qué? Una carta ¿Y la carta él la tenía que abrir o no? Si a ti te dicen, Dana tienes que entregar una carta a la profesora Valentina del papá o de la mamá ¿Tú la revisas? No ¿Por qué? Porque el abuelo Pero esa carta no es mágica ¿No? De eso se trata la honestidad y la honradez que tenemos que ser correctos en nuestras actuaciones, ¿cierto? ¿Y qué pasó? Cuando yo abrí una carta ¿Cómo premió el rey? Me quemó ¿Cómo premió el rey al niño? ¿Cómo lo premió? ¿Lo nombró qué? Dejame empezar Bien Tenía que no abría No abrió la carta No abrió la carta y por eso lo nombró rey Heredero Heredero del trono Porque Él Él no tenía hijos El rey no tenía hijos Y no tenía hijos Por eso, por eso Por eso Él dijo Al niño Que Que quedara yo Porque Porque Él Era el rey Muy bien Despídete La profe Valentín Esa es la honestidad La honradez Que todos los niños Tienen que tener Y los adultos también ¿Cierto, mi amor? Chao Dejeran ¡No! Min son Min son Min son